Música Muy buenas chavales, que tal, como estáis? Bienvenidos a Kerdegilistupido, yo soy el Tito Gil y yo les traigo un nuevo video para el canal Luego subiré otro dependiendo de vosotros, pero os quiero comentar una cosa Porque os va a molar en el siguiente video, así que estados atentos a este Pues seguramente os mole, vale? En primer lugar quiero dar los saludos, ya os comento más o menos todo lo que vamos a hablar en este video Voy a dar saludos a Jeric Domínguez, que me comentó, primero salúdame en tu próximo video Siga así, pues aquí tienes tu saludo Jeric Y también a Mario Sánchez López, que me dice, salúdame, llevo 10 días diciendo, salúdame Pues aquí tienes tu saludo, crack Deciros algo muy importante que si queréis que os salude en el siguiente video Me tenéis que comentar aquí abajo, salúdame y seréis saludados Así que dicho todo esto, vamos a empezar, deciros, muy importante Que en este video voy a hablar de cosas muy interesantes sobre el tema del cubo Ya que por así decirlo, trae algo bastante gordo, por así decirlo, dentro Y también os quiero hablar sobre el tema del taquillazo número de la temporada número 6 Taquillazo número 6, no Taquillazo de la temporada número 6 Ya que por así decirlo, lo he visto en un foro, me ha llamado bastante la curiosidad Y quería comentároslo con vosotros a ver qué pensáis Como sabéis, pues se está filtrando un mogollón de cosas Se están sacando un mogollón de teorías Y es una cosa que sinceramente me llama muchísimo la atención compartirlo con vosotros Así que bueno, vamos a empezar Pero antes de nada, quiero comentaros una cosa Y es que si en este video, vengo fuerte, eh Si en este video, en menos de que yo suba el otro, llega a 3.000 likes Pongo en el siguiente video un ganador de la Skin Galaxy Que como sabéis, estamos sorteando Skin Galaxy ¿Cómo las he conseguido? Tenéis el video en el canal de cómo conseguirlo Y la verdad que es una manera bastante fácil Tengo bastantes Skin Galaxy Ayer me fui otra vez a los centros comerciales Me fui a dos Y en cada centro comercial, pues hay dos móviles Así que conseguí otras cuatro para vosotros, ¿vale? Así que como he conseguido tantas Si este video, en menos de que suba el otro Que lo subo sobre cuatro horas aproximadamente Llega a 3.000 likes Doy un ganador de la Skin Galaxy Puede ser uno de vosotros Tiene que estar todo el mundo suscrito al canal Y activar la campanita Ya que podéis decirle a mucha gente que ve mis videos Y no se suscribe Así que aprovechar Pues se vienen cosas muy, pero hay que muy tocha Y por cierto, chavales A lo largo de este video Voy a decir dos ganadores De la skin de pack de inicio Así que estados atentos a todo el video Porque cuando menos os lo esperéis Diré los ganadores Así que dicho esto Vamos a empezar ahora sí que sí Hablando sobre el tema del cubo Y la skin de taquillazo número 6 Que podría ser la skin de Galaxy Y bien, chavales Como sabéis Ayer subí un video Hablando de la temporada número 6 En el cual estuvimos resolviendo Por así decirlo Los easter eggs De todos los trailers De la temporada número 3 La temporada número 4 Y la temporada número 5 En diferencia de la temporada número 5 A las anteriores Lo que pasaba en los anteriores trailers Es que empezaban con Ya sea un meteorito O ya sea hablando de planetas O cosas así En esta temporada En la temporada número 5 Empezó sacando Por primer En primer plano Balsa botín Y la verdad que tiene algo que ver Con lo que viene siendo La temporada número 6 En si os quiero hablar del cubo Vale, como sabéis El cubo es lo que más se está hablando Lo vuelvo a repetir Ya que por así decirlo Es algo que sinceramente Nos inquieta tener un bicho tan grande A la vez Que suena mogollón Es decir, tú estás al lado Y suena un ruido Bastante, bastante raro Y además es bastante peligroso Porque si le haces daño Lógicamente si tú haces daño A algo Te va a atacar Y en sí Pues esto te va a atacar A no ser que si no le haces daño Te da escudo Bien El cubo le han salido antenas Esas antenas Pues no No son de wifi Yo pensaba que sí Ya que lo dije ayer por Twitter Pero lo que son Son antenas de antigravedad En el cual Si tú te tiras al lado O caes por esa zona No te vas a hacer daño Quiero dejar claro una cosa Y es que a Fortnite Le está gustando muchísimo Este tema de antigravedad Como sabíais O sabéis Hemos tenido piedras De antigravedad En el cual No la tomábamos Íbamos saltando Y no nos hacíamos daño También han metido Una nueva granada Que la metieron ayer Una granada de impulso No sé exactamente Como se llama Pero bueno Es una granada En el cual Legendaria Si no recuerdo mal Granada de impulso legendaria O algo de eso Ya me estoy liando Pero bueno Es una granada En el cual Tú la tomas Es decir No la tomas Sino que la tiras Te impulsas Y al caer No te haces daño tampoco Es decir Últimamente Le está gustando mucho A Fortnite Esto de caer Sin hacerse daño Y por último También teníamos Las grietas Que es una opción En el cual Nosotros Pues lo tomábamos Es decir Íbamos a la grieta Nos lanzaba para arriba Y podíamos caer En paracaídas Yo creo que Fortnite Tiene un problema Es decir Tiene un problema A la hora de Tiene como Esa espinilla Porque nos metieron En el jetpack El jetpack No nos gustó nada Y creo que tiene Esa espinilla En el cual Dice Bueno pues como No os podemos meter El jetpack Porque no os gusta O vamos a meter Cosas parecidas A la hora de volar Y ese tipo de cosas Creo que tiene Esa espinilla todavía Ya que por así decirlo Está metiendo Muchísimas cosas De saltar Sin hacerte daño Ya también tenemos Lo que ven siendo Las camas elásticas Que saltas Y no te haces daño Últimamente Está metiendo Muchísimas cosas De estas Y creo que es por eso Porque tiene Esa espinilla Pero bueno Hablando sobre el tema Del cubo Que también es Sobre el mismo tema Dentro del cubo Hay unos archivos En el cual Hay dos tipos de archivo ¿Vale? El primero es Que se tiene que mover a Se tiene que mover Hacia un lago En el cual El lago Que se tiene que mover Seguramente Sea Balsabotín Porque es lo que Más está pidiendo La comunidad Que Balsabotín Sea retirado Ya que por así decirlo Es una zona Donde cae Muy poca gente Hay muy poco loot Y la verdad Que es muy incómodo Andar por esa zona Ya que si además Te pide la tormenta En el otro lado Del lago Es súper incómodo Y la verdad Que es bastante molesto No solo eso Sino que también Pues como sabéis Hay otro Bueno no sabéis Os lo comento ahora Hay otro archivo Dentro del juego En el cual Son ramas Vale No sé exactamente Si se llaman Ramas en si Ya que están traducidas Vale Ah no Son runas Vale Traducidas son runas En el cual Se crea un sello En el suelo Como estáis viendo Ahora mismo en pantalla Que espero subir este video Antes de que sea Se haya movido el cubo En el cual se crea Un sello En el suelo Y ese sello Se tiene que crear Seis veces Durante todo el mapa De Fortnite Deciros que de momento Se ha quedado Nueve horas Prácticamente O doce Desde que yo estoy Grabando este video Quieto el cubo Y no sé si se moverá Más O se moverá Menos Pero en si Si llega a ir al ritmo Que se movía Anteriormente El cubo hubiese llegado Hasta Hasta Chiringuito chatarra En tres días Prácticamente Y bien Seguramente muchos Estaréis preguntando Que es ese tema De las runas Que es eso Sinceramente Que son runas En si las runas Son un sello Que se queda en el suelo Como habéis visto en pantalla En el cual ese sello Tendrá dos funciones Creo yo Vale Todavía no he visto Lo que hace Esa runa Ya que por así decirlo Estoy grabando este video Y como estoy viendo En el gameplay de fondo Todavía no se ha movido En si una vez se mueva Seguramente pasen dos cosas Como tiene que crearse Seis runas Será una especie de palabra En el cual tendremos Que coger ese código Son códigos Por así decirlo Alienígenas Que he visto por ahí En el cual Si tú coges ese código Y haces como una especie de palabra Como los juegos Que nos ponían en el colegio Que son una especie de código Y ese código Pues tiene una letra Siguiendo esa letra Te sale una palabra Puede que sea eso O también Tirándome ya No me la quiero jugar Ya pero por el tema De que le gusta mucho Afona y meter este tema De cosas de antigravedad Y esas cosas Seguramente sea algo parecido En el cual En esa zona No haya gravedad Es decir Que tú puedas saltar Como cuando estamos Ahora mismo viendo el cubo Que tú puedas saltar Y no pueda pasar nada Pues sí Yo pienso Que esa runa Va a ser algo parecido a eso Ya que por así decirlo Afona y le encanta Este tema De no tener gravedad Y es una cosa Que sinceramente No sé por qué Porque últimamente A los jugadores No le mola nada El tema de que Tener que saltar Y demás Esto lo viví Con Black O's 3 Por así decirlo Mucha gente Criticaba a Black O's 3 Porque estaban saltando No tenían los pies Pegados al suelo Y la verdad Que al principio mola Pero al fin y al cabo Te vas cansando Tengo que decir Que esto es mi opinión Vale Cada uno puede pensar Lo que quiera Pero vamos Yo pienso Que con una lanzadera Yo creo que ya íbamos Suficientemente bien Para no tener aquí 20.000 plataformas de salto Es mi opinión En sí quiero hablaros también Sobre el tema De que puede haber Dentro del cubo Dentro del cubo Puede haber una especie De pirámide Que es lo que espera Todo el mundo O unos dinosaurios O lo que viene siendo Una nueva skin De taquillazo Como sabéis Son las skins Que tenemos que completar Al completar Todos los desafíos Durante 7 semanas Y la verdad Que es lo que más Espera la gente también No solo eso Sino que han creado Un foro solo dedicado a ello En el cual Piensan y creen Que la nueva skin Galaxy Que es la que se puede conseguir Con el Note 9 Solo también se va a poder conseguir Con la skin Del tema del taquillazo Que va a ser Al completar Todos los desafíos Esto está muy bien Porque sinceramente Se filtró una imagen Un trabajador de Samsung Respondiendo a un cliente En el cual le respondía Que la promoción Iba a acabar pronto Es decir Duraba un mes Aproximadamente Y que después de la promoción La skin iba a estar disponible Vale Tú te pones a pensar Y dices ¿Cómo va a estar disponible Cuando esta skin Vale 1.100€? Pero luego va a estar disponible Porque supuestamente Se ha filtrado esa imagen Que yo en sí Pienso que es falsa ¿Vale? En sí yo pienso Que no creo Que esa skin Sea del taquillazo Y digo ahora por qué En el caso De que metan la skin Como tema de taquillazo Como skin de taquillazo Al completar los 7 desafíos Durante 7 semanas diferentes La verdad Que yo me alegraría bastante Porque muchos de vosotros La vais a poder conseguir Eso está bastante bien Pero no creo Que lo metan Por el simple hecho De que si alguien Ya tiene esa skin Y completa los 7 desafíos No va a poder Por así decirlo Conseguir ninguna skin Y saldría perdiendo La gente Que ha conseguido La skin de Galaxy Quiero dejar claro Una cosa Y es que por así decirlo Seguramente metan Una skin Muy parecida a Galaxy Pero en este caso No seguramente No se llame Galaxy Ni nada de eso Sino que metan Esa skin Como tema Diferente Es decir un tema Diferente Ya sea verde O de otro color Dentro del cubo No se sabe Pero sinceramente La skin Galaxy Queda bastante bien Con el tema del cubo Lo que es superficial Es más o menos Muy parecido Pero lo que si seguramente Si meten una skin Dentro del cubo Ya sea la skin Del taquillazo O algo de eso Seguramente si una skin Muy parecida a Galaxy Pero diferente color O con diferente temática Y la verdad que Creo que va a estar Muy porque muy bien Ya que por así decirlo Es una idea Que han dado en Reddit Y como sabéis Pues Fortnite Ve todo lo de Reddit Y lo lee Paso por paso Y es algo que sinceramente Van a seguir Seguramente Y lo hagan Ya que es una skin Muy exclusiva Que están pidiendo Todos los usuarios Que la metan En un pack de inicio O lo metan En cualquier sitio Ya que no todo el mundo Puede permitirse Esa skin Y ahora quiero deciros algo Que opináis vosotros Si meten la skin Del taquillazo Quiero que me comentéis Aquí abajo En los comentarios Que opináis Si podéis meter una skin Diferente O algo así Quiero que me lo digáis Aquí abajo En los comentarios Y estaré leyendo Como sabéis Dije que iba a decir Dos ganadores De la skin Del pack de inicio Y los ganadores Sería Anonymous NB Que me dice Oye quiero participar Me ha dicho eso Y ha ganado Y también sería Iyari Vale Rivera Que me dice Primero Pues en este caso También se ha llevado La skin del taquillazo Totalmente gratis Ya sabéis chavales Si llegamos en este vídeo En menos de que suba El otro 3000 likes Estaré publicando Un ganador De la skin Galaxy Para uno de vosotros Dicho todo esto Dale un pedazo de like Suscribido si lo estás Y nos vemos mañana En el siguiente vídeo Adiós chavales No luego En el siguiente vídeo Adiós chavales Adiós chavales Adiós chavales